¡No! ¡No! Ay, de ti me liberé ¡Eso es! Me puse a mí ¡Me gusta! Y llevas adelante, pintando el gante Dismediante, salí de ti ¡No! Porque eres un estúpido, un pupido, presumido, torpe Que no tiene gallas, que dices mentiras Para todos que no sabes cómo es que te da Una mujer y como yo Viendo de patrallas, una araña, la chapucará, chapillo, sanguíguela No cuento, no cuento, no cuento, no cuento Y yo se volví a la minora, somos cerrada Una mujer como yo ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, quiero verte! ¡No! ¡Sí! ¡Porque eres un estúpido! ¡Oh, Dios mío! ¡La rompió! ¡El tres hurtado la rompió! ¡Y para darle la línea de jueces! ¡Los comentarios están a cargo de... ¡Marela Petrosi! ¡Wow! ¡Los que te viciaron! ¡El público reclama 10! ¡Qué, Morela Petrosi, comente! Bueno, sin duda... No, no, no te puedes acercar ¡Oh! ¡No! Si es más de 7, me lo llevo Si es menos de 8, no ¿Cómo era? Si es, si le pones menos de 8, se lo lleva él Si le pones más de 8, se queda ¡Ay, ay, ay! Se queda, creo que se queda Tus comentarios, Morela Sin duda, Andrés, tienes algo a tu favor Lo he visto bailar en interioridad En el Grand Show Tienes la capacidad de riesgo Tú vas a poder hacer lo que quiera tu coreógrafo Eso es muy importante Quisiera que trabajes más las sutilezas Los detalles La poesía en los brazos y en el cuerpo El developé un poquito más alto Estirar la punta ¿Sabes cuál es el developé? ¿Sí sabes cuál es el developé? Un poquito con paseí y padebure ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, Dios mío! ¿No? ¿Y soy el developé ya? Y me impresionaron